Venga Muy bien Dale Bueno Vámonos 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 Oh Poncakekece Parece la botella de tiempo Verás que esto Esta quítera y de giducanas salta El quítera El capirón Vamos a cantar una copla. Vamos a cantar una copla. Vamos a cantar una copla a toda la gente porque esto es una cosa muy española. Sí, yo sé que va a gustar muchísimo. Va a cantar. Venga, pero para cantar copla, tiene que ser con pluma. Uy, yo no sé si me va a salir con pluma. Sí, sí. Sí te sale con pluma. Pues cantar con pluma no sirve. Sabes que de un bruno no se puede cantar copla. Bueno, venga, vamos a meter en una situación. Uy, no me toques. Maestro, introduzcan una. Marca lo que quieras, no me callas con él. Cuando yo era cancionero, por el arte que tenía. Hasta el cuerpo de bomberos, tras de mi loco, corría. Y gritaban siempre, a ver, donde quiera que cantaban. Pero luego mire usted, y si yo sabe por qué. En la cárcel que acababa. Sí. Incomprendida. Ya ves. Me llaman la incomprendida porque en ese cancio vuelo. Incomprendida, mira tú. Y agarrándome sangre herida porque triunfan solo quieto. Música con amor limpio y pulgón. Música con amor limpio y pulgón. Ah, que bonito... Mira, estoy lleno de bala a la voz. Qué susto que me mandía. Sí, pues te ha gustado. Me ha gustado también. Me ha gustado. A pegar respiro. A pegar respiro porque me ha pegado un bolotazo de bandera la próxima. Y va a la mano y se ha llenado del sozo. Pues te voy a decir una cosa, te ha gustado porque ya le dice la canción. Porque aunque muchos te critiquen, el que lo pruebe repite y yo no sé por qué será. La, 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 la. Esto no quiere, aquí, esto me había dado la leche, me había dado un trompazo de narices. Esto no resbala absolutamente nadie encima, pero no mal, esto es como una bomba.